Y en este paso habitual para los adultos mayores, les contamos que vamos a hablar de los medicamentos genéricos con el doctor Eduardo Pérez. ¿Qué tal, Doc? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y por qué hablamos de medicamentos genéricos? Bueno, viste que siempre en este programa hablamos de que el acceso a los medicamentos es una forma de garantizar el derecho a la salud. Es decir, de ahí la importancia en la regulación que hay que tener sobre el mercado de medicamentos para asegurar que sean de calidad, seguros y absolutamente eficaces. Cuando hablamos de medicamentos genéricos para la tercera edad o no, para los adultos mayores, para que nadie se enoje con este concepto, ¿nos referimos puntualmente a todo tipo de medicación que puedan recibir los adultos mayores? Mirá, estos conceptos valen para todo tipo de medicación, no solamente para lo que usan los adultos mayores, sino para los que utilizamos todos en todas las edades de la vida. Lo cierto es que, vos sabés que cuando una molécula nace, cuando una molécula nace por primera vez, un laboratorio la crea y la saca al mercado, eso es un original y tiene una patente. Es decir, que ese laboratorio vende ese medicamento con exclusividad por una determinada cantidad de años según la ley de los países. Cuando esa patente se acaba, el resto de los laboratorios pueden comenzar a producir esta molécula y a salir en la competencia, o sea, salir al mercado a competir con esa droga original y pasan a ser una cantidad de copias de ese original que comenzó por primera vez. Cuando esas copias demuestran en distintos tipos de estudios, demuestran que son eficaces, que son seguras, que son de calidad y que además producen en nuestro cuerpo lo mismo que producía esa molécula original, esa primera que surgió en el mercado, es ahí cuando los denominamos medicamentos genéricos. De esta manera, hay que desterrar esa idea de que los medicamentos genéricos son de mala calidad o son pocos o digamos, son lo que no debemos consumir, sino que al contrario, los medicamentos genéricos son aquellos que han cumplido con los estudios de esta calidad que yo te hablaba antes y que por lo tanto han demostrado ser similares a esa primera copia original. Bueno, los farmacéuticos y los médicos de cabecera del PAMI suelen escuchar este comentario de parte de los adultos mayores, decir, bueno, cuesta un poco menos que el que toma habitualmente por una cuestión de economía, lo cambio. Ahora, ¿me hará el mismo efecto? Sí, la respuesta es que sí. La respuesta es que sí y de hecho nuestra receta electrónica, vos sabés que de acuerdo a la ley 26.649 del año 2002, los médicos estamos obligados a prescribir por nombre genérico. La receta de PAMI permite esto y además, de acuerdo a la ley también, los médicos podemos recomendar alguna marca comercial, pero siempre, siempre, siempre debemos tener en cuenta que el medicamento genérico, ese principio activo, es lo que el médico indica para asegurar el tratamiento de esa enfermedad del paciente. Por lo tanto, digamos, de ahí la importancia de que abandonemos la idea de que los medicamentos genéricos no tienen calidad, sino que todo lo contrario, han demostrado ser similares a esa primera molécula original. Doc, ya volvemos porque hay una pregunta más, pero...